¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Nos traerá su resplandor! ¡Nos traerá la luz, la paz! ¡Nos traerá su resplandor! ¡Nos traerá la luz, la paz! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡En el Señor confiaré! ¡Él nos dará la salvación! ¡En el Señor confiaré! ¡Él nos dará la salvación! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Al mismo Dios recibiré! ¡Al mismo Dios recibiré! ¡En mi interior se sembrará! ¡Levántate que está llegando! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Lo prometido lo cumplirá! ¡Lo prometido lo cumplirá! ¡El Dios de amor nos salvará! ¡Levántate que está llegando! ¡Levántate que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡El Señor viene ya! ¡Cantos distintos! ¡Al típico canto titulado! ¡Ven! ¡Ven Señor no tardes! ¿Por qué? En la mayoría de las comunidades, y no es que en todas, este es el canto por excelencia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene eso de malo? ¡Muchísimo! Porque este canto es una parodia completamente, que fue como... Bueno, la quisieron adaptar, sí, adaptada es la palabra, a los cantos, al rito de la entrada, católicos. Cosa que no corresponde, tiene otra intención, está completamente escrito de una manera muy diferente. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, aquí, por aquí les va a aparecer una tarjetita, o en los videos que aparecen al final de la pantalla, les va a aparecer un video del padre Luis Espinosa, creador del canal Evangelizar Cantando, que ya a lo mejor muchos de ustedes conocerán. Que evidentemente él tiene toda la preparación musical, teológica, obviamente, pues, primero fue hermano de la... primero fue hermano servidor de la palabra, se dedicó al canto, después fue diácono, posteriormente fue sacerdote. Él perfectamente explica paso a paso por qué es una parodia, con qué se fundamenta, prácticamente con documento en mano. Bueno, entonces, no lo digo yo, lo dice gente preparada, se los dejo aquí, yo lo paso para que ustedes sepan que hay que cantar cosas que sean adecuadas para la liturgia de la misa. No se puede interpretar cualquier cosa, es importante poner cantos que sean adecuados, que sean litúrgicos, que sean católicos, que vayan con el momento. No se puede poner cualquier cosa. Y bueno, también, si este canto llevaba mucho ritmo, vieron que hice muchos apagados, es porque este canto es de espera, es de alegría. El Señor viene, el Señor va a nacer. Entonces, no estamos en cuaresma preparando su, pues, su muerte, su pasión. No, no, no. Todo lo contrario, estamos alegres porque va a venir. Es decir, ¿ustedes cómo están cuando generalmente están en un baby shower, están esperando de su hermana, de su, no sé, de cualquier otra persona, de ustedes mismos cuando estuvieron esperando algún hijo? Bueno, pues, están contentos, ¿no? Están alegres, están, pues, ya en la preparación de que venga. Justamente de eso se trata. La preparación es un momento de júbilo, de alegría y por eso el ritmo de la canción. Bueno, levántate, o sea, ánimo, vamos, está llegando. El Señor viene ya, o sea, no viene y para que todos estemos tristes. Al contrario, estamos comenzando un nuevo año litúrgico, entonces, volvemos a vivir toda esta tradición. Entonces, se los dejo, espero que les agrade y les dejo aquí varios videos para que lo puedan complementar. Estaré subiendo todo el esquema de cuaresma que pueden utilizar en cualquiera de los domingos. Estos son cantos que vamos a subir que son generales de este tiempo. Entonces, espero que les agrade. Dense una vuelta al canal y nos estamos viendo en misa.